alexandra expone carta de santa de santas eso me incomodó a mí mucho la modelo de instagram alexander actú expareja de artista urbano moza la para expuso en las redes sociales una carta supuestamente escrita por la hija de ambos dirigidas santa claus en la carta de la niña pide santa claus tres regalos para navidad por el que llama la atención es el tercero donde ya dice si no es mucho quiero que mi papá venga un día a mi casa publicó la carta con la expresión me parte el alma real miren esto de alexandre mipi miren ahí vemos un meme que se le sacaron en las redes sociales alexandre vipi diciendo a su hija que pedir la santa claus esta gente son terribles y el instagram también hay unos cuantos no pude recurre recopilarlo pero miren ahí vemos la carta de alexandre mipi si tiene una buena ortografía una buena caligrafía autografía oye me cuánto años que tiene claro yo tengo que no escribo desde cuando fue que yo salí desde la universidad en la universidad entonces siete siete años tiene siete años y eso es una falta de respeto mozada para hace rato que tiene que frenar a ella no entiende una falta de respeto o tú creo que fue ya que lo escribió eso no no sería tiene siete años no escribe así el mío es inteligentísimo y todavía no escribió así corrido a los 12 años en la escuela debe debe y morse a la para hablar con esa mujer no utilizar la niña para nada no se puede yo creo para mí para mí ella no escribió esa calle no quizá tuvo la idea pero pero la escucha de vivir sus niños la niñez no le metan problemas ni cosas de sus padres los problemas de los padres porque cuando usted estaba bien como esa para usted no subía la niña aparte o la subía ella cuando estaban los dos juntos no no falta de respeto mozada para si se respeta debe de un tribunal donde están las otras cartas y le crees eso así entonces esa mujer si el padre quiere a su vida lo va a buscar no tiene que encentrarse en los ojos ni vendérsela tampoco no sé siempre para un sonido está dando yo la defiendo mucho bueno porque a mí me encanta como ella habla pero no puede utilizar niños para ningún sentimiento los niños son sagrados eso igual que usted no una niña o un niño un niño atento a tigres tigres no de póngale su colita a la niña deja que vivan esa niña que ellos mismos elijan después lo que quieren ponerse o lo que quieren usar si ella cuántas cosas a la niña no le llegan a la mente seguro la esposa de de moza la trata muy bien con cariño viene esta mujer le mete esa cosa a esa niña en la cabeza y le crea un odio sin necesidad entonces eso debe ser penalizado porque busca un abogado porque mire el infeliz tiene una canción y ella tiene una carta sí justamente disculpa néstor dice aquí la periodista cinta abreu que eso constituye una violación al derecho de intimidad de la niña el artículo 18 del código del menor lo dice claro todos los niños y niñas y adolescentes tienen derecho al honor reputación e imagen propia a vida privada e intimidad personal entonces que en museo la para también empezando una pequeña controversia con sé que vicine yo me imagino lo que fue eso que ya le molestó y tiro la carta porque estaba regando ellos dan de tirando si vaina y entonces viene la carta de de charló entonces eso está raro a deducar cuando cada vez que moza se asoma entonces ya yo le pongo yo un tapón le da como le voy un tapón claro déjame tranquilo déjame me tienes alto es cierto no y que si tú me dices por ejemplo que fuera un chin o cuando porque ya subió tres instan stories uno donde supuestamente yo la vi que chalo estaba escribiendo que se ve su mamá en fondo la lava mamá de alessandra en la otra le hizo un boom en la carta y en la otra la así literal le pasó el celular por encima entonces tú te acuerdas la vez que hablamos donde de alisa mencionó el nombre de la niña que entonces ya no porque tú no puedo usar mi hija para el nombre de mi hija para sonar ella también lo está usando independientemente de todo el nombre de su hija porque son cosas que no se deben publicar porque todo el mundo se la lleva cuando ya publicó eso hubo muchísimo comentario que decían o si para que vean que es un mal padre que esto que lo otro pero también fueron muchos comentarios diciendo que está rebajando entonces a como es él a como ya lo está describiendo en las redes sociales pues como dicen eso independientemente de todo es tu papá de ella ya no tienen que involucrar en los problemas de ellos dos porque esa niña no sabe absolutamente nada entonces como dicen esto le envenen a la mente y quién sabe a qué nivel está esa niña por eso que una vez ella dijo se sentía incómoda de a la casa de la lista porque porque seguro toda la cosa que le ha metido alexandra en la cabeza de cómo es porque no todas las madresas son iguales entonces una niña que ella tiene va a aprender a tomar su propia decisión y aceptarlo cuando esté más grande de que ella está con su papá y que ya va a ser absolutamente nada entonces ahí bajó bastante alexandra muy mal por alexandra como lo dije aquí una violación a la privacidad y pues y la gente tiene que tener cuenta con esto de que no hay que volver a mirar todo lo que esta mujer haga y más y yo no subo nada de eso yo no le doy seguimiento nada de eso porque estuvo muy mal soy un niño no se nota que la tuzana porque esa niña esa caligrafía no es de esa niña pero ya salió en el vídeo de anual no no sólo ella y con eso no gusta ya es que tanto y tanto al alessandra si debe a la yla ya mira no llamar a la atención don miguel don miguel lo cayó preso porque subió un niño bailando y era su hijo y un sobrino sobrino y le hicieron un libro aquí a ella deben hacer lo mismo porque está incitando a un odio a su papá no se puede eso porque papá es papá puede ser malo bueno y al final está ahí su papá y a él se le ve que no es mal padre sino que decidió estar con otra mujer y alexandra no acepta eso no y el corito y el corito que le sigue alexandra tampoco lo acepta que son mujeres que lo que viven espero que no sean todas no no y alexandra tiene un equipo detrás de eso porque no creo que ya genere muy bien de la cabeza para hacer ese tipo de eso que son gente que se preocupan en meter recarga para eso